URGENTE PARANIZAN LAS REFORMAS EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES La Cámara de Representantes ha abordado por detener el debate sobre todas las reformas propuestas por el gobierno Petro, en respuesta a las crecientes acusaciones de corrupción. Ante el creciente escándalo de corrupción en el país que implica al gobierno y al Congreso, fue aprobada en la Cámara de Representantes una proposición de la oposición para que se paralicen los trámites de los proyectos de origen de gobierno. Es decir, las reformas no continuarán, debates por ahora. Esta decisión se debe a los casos de corrupción y las declaraciones de Gustavo Petro, quien dice que hay un golpe blando en su contra por las investigaciones de presuntas irregularidades en contratación, aparentes pagos a congresistas y otras múltiples indagaciones. Sorpresivamente la proposición fue acogida por mayoría. El gobierno está a contrarreloz porque las reformas deben ser aprobadas máximo hasta el 20 de junio, si no se hunden por falta de trabe.